¿Cómo estás, jefe? Ajá, ¿cómo estás? ¿A qué hora se entra en esta empresa? A las 8 de la mañana. ¿Qué hora usted tiene en su reloj? Porque quizás el mío, quizás el mío está en droga. El reloj mío está en droga. La hora que yo tengo aquí, no sé, quizás el suyo. Son las 10. Las 10 de la mañana. Y si se entra a las 8 de la mañana, ¿a qué usted busca llegando a las 10 de la mañana? Bueno, que yo lo quise coger variado y me dije... ¿Usted lo quiso coger variado? A mí me gusta recalcárselo a las mujeres. ¿A usted lo quiso coger variado? ¿Cómo un país echa para adelante si los empleados entran y salen a los trabajos cuando le da su gana? Por eso es que está la delincuencia en la calle, pero lo quieren coger suave y variado, como dice usted. Agarran un motor 70, le quitan la placa y comienzan a atracar. Viene la policía, agarra el tipo, le dan su majagüazo. Oye, ¿veso fotos crónicas? Ningún jefe, carajo. Esta empresa tiene que estar habilitada ya, poniéndote para allá a progresar. Mire, el departamento de contabilidad. ¿Cómo está? Cerrá. ¿Cómo no está? Cerrá. Tú ve acá. Es de suministro, de relaciones públicas. Eh, eh, eh. Hasta el parqueador no lo vi en la puerta. Tuve que parquearme yo solo. ¿Eh? Esto es increíble. ¿Usted cree que es posible que eso suceda en una empresa como esta? Mire, ese computador de la ley prendía. De la única forma que yo puedo prender, si usted le da una botella de rombo, así se prende. Pero jefe, por favor. Yo no sé cómo vamos a estar aquí en este... ¿Quién pintó esa mierda? Miren lo que dice ahí. Miren lo que dice ahí. Bueno. No se puede avanzar en esta empresa. Mire, miren. Usted. ¿Yo qué? ¿Usted me va a dejar hablar? Sí, hable. ¿Ya puedo expresar? Expresese. Óigame. ¿Usted no se acuerda que hoy es que inauguramos este edificio? Que abrimos por primera vez tu oficina. Por eso es que todas las cosas están cerradas. Por eso es que el parqueador no está ahí. Porque hoy es nuestro primer día. ¿Usted no se acuerda? Claro, yo lo sé. Y entonces, pues contesta así. Vaya ensayando. ¡Ay!